pinto 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 todo un veterinario conmigo con todo ya listando la herramienta no era mentira que le ponían vitaminas esta medicina este es como antibiótico y para que para que le dice que le está poniendo pentagal reforzado reforzado nada que cualquiera esto es lo que me ha recomendado Miguelito que le pongamos entonces él es el mero mero 12 millones dice 12 millones dice ahí de no sé qué va Miguelito de fuerza si Miguelito, ya va a ver Miguelito como inyecta viene Miguelito no era que está abierta la bolada esta que la tienes en Miguelito mire dice Miguelito que le vas a poner ¿cuánto le vas a poner? ¿cuánto le vas a poner ahí? 20 le puse 20 le puse ayer 20 le puse no mire Miguelito si sabe veterinario si veterinario la vez pasada se nos había ido ajá ¿a dónde se les había ido? sí salgo yo detrás corre con el carro se va a alcanzar por la calle dice él que ya iba despedido ah ya es cierto ¿cuándo fue eso? le atravesaba el carro aquí él se me iba allá y le lo iba yo le atravesaba allá y me iba allá al fin se lo logró pegar en el lado de atrás del carro en el medio de tuve ajá y lo agarré ¿qué te pasa Miguel? le dije yo ¿qué te pasa? no es que me voy y me dice no hombre pero ¿por qué? pues hablemos hablemos llegamos a un acuerdo ajá que dice que iba bravo porque yo hay aquí una vaca y a él le toca eso ajá 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 no le tiene miedo no le tiene miedo al ganado no ese mira es Miguelito ajá y después la masaje ya bien si oh quieta miren 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 para que vean muchachos que este es un profesional no anda con cualquier cosa mira Miguelito que lo quiera contratar a él ahí está Miguelito que lo quiera contratar ahí está el veterinario Miguel va a dar el número Miguelito para contrataciones Miguel del número ¿cuál es el número Miguel? ahí vos ¿qué es lo que comiste la vaca? ¿cómo hiciste? la irrejo ya 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 está pataleando para que no la deje bien saucada pero no es muy miedoso Miguel jajajajajaja no es que se la ha doblado vos jajajajajajaja miren miren amigos suscriptores Miguel no tiene miedo ya ya te va a surrar la mano Miguel no a ver lo voy a enseñar yo ajá a ver es que voy a enseñar primero Miguel ya casi te ha surrado la mano sí quiero ver ven y enseñarle a los suscriptores aquí como te dejó trae nombre ven y enseñarle mira lo que no podía decir Miguelito sí no es que es Miguel el mío lo de lo de no lo que pasa es que ella está pataleando no me lo voy a callar se soco ella se había socado ella se había maniado jajajajajajaja ay pues sí el número Miguel para las contrataciones futuras no me lo puedo de memoria dale dale decirlo por algo Miguel pues sí vos que sabe ah Luis que vieran tu número ven y da tu número porque pidieron tu número aquí lo vamos a dar cogerte en el millo ah no me apuraste pues aquí lo vamos a dar de verdad están pidiendo tu número ahí ahorita aquí en este video le vamos a dar para el muchacho que pidió un número de él Luis allá viene para dárselo ahorita para que él se contacte con él bajo él directamente, ahí le va a dar dale, pues para las contrataciones se llama Miguelito Ángel Martínez no, no, este es el de Luis el de Luis, ah, el de Luis es ese 60, 15 87, 62 ese es el de Luis alguno que quiera contactarlo ahí para whatsapp, algo 60, 15, 87, 62 ese es el de Luis el de Miguelito, el de Miguelito para las contrataciones Miguel dale, dale, dale ya te autorizó, ya, ya te autorizó para contrataciones de veterinarios, cualquier cosa, ahí está Miguel, algún amigo que le quiera escribir, ahí está Miguelito por eso, aquí está dice Miguelito que ahorita lo que necesita él es un par de tacos ah, tacos necesitan, es cierto Miguelito, sí, porque hoy futbolista pues sí, Miguelito no juega si, las María, ahí está, miren las María, club deportivo las María, de Miguelito Ángel Martínez el 11, el 25 ajá, 16 ajá, 47 ya me pude a ver ese es el número de Miguelito Ángel Martínez para cualquier contratación que le quieran hacer Michael Jackson sí si le quieren, si le quieren hacer una contratación para ir a jugar, ahí está también cobra dice, le pagan dice ajá, por partido y usted también ah, pues sí también para contrataciones también ahí, ahí está el número En el equipo donde juega Miguel, que se preparen, que solo vean que le juegan. Solo a pelear. Solo a pelear. Hasta Miguel, él lo deja así. Está jugando bajo Luis. Se transforma por Luis. Que le es un yaquichang. Lo que pasa es que le dio un bicho para jugar con el Pirio. Que te pasa, Miguel. Y que le golpire. Un bicho dice que le puso el coda. Se le juega, él dice que... Ah, Miguel. Sí. Defendiendo. Defendiendo al otro. Al compañero de él. Ah. Ya llegó Miguel. Ya llegó Miguel. Dijo que le dijo. ¿Qué pasa? Dijo que le dijo. ¿Por qué no es bravo? Dijo que está callado. Dijo que le dijo. Ay. Dijo que le dijo Miguel. ¿A Miguel? Sí, a Miguelito. Como Miguelon es el propio. El mero recio. Un sacatero que teníamos nosotros. Ajá. Entonces Miguelon quería pelear con Miguel. Con Miguelito. Ah. Quería pelear con él porque le... Dice que le enseñó. Y para qué sacaron la... Ah, es una china. Dice que le enseñó el coda a un bicho. Dijo que así. ¿Cómo se lo pusiste Miguel? Ya a ver. ¿Cómo le fuiste el coda? Porque yo jugando. Amarradese. Jugando. Dijo que le puso el codo. Pues si jugando andaban. Pero andaban por un gran embuchinchero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo juega Miguel? ¿Cómo juega la historia? ¿Cómo juega la historia? Pues Miguel. Hoy terminé de contarla bien. ¿Te pegó? ¿Te pegó? Ajá. ¿Y qué pasó después? Nada. Llegó. Ah. Ah. Ajá. El Miguel. Vio el lento de Miguel. Es malo. Es malo. Ya lo vi. Es malo. Es humilde. Sí. Es mero demonio. Ya lo vi. Sí. Así es muchachos. Entonces estos. Muchachos ya terminaron la jornada. Y van para afuera va Luisito. Ya van a comer allá al potrero. Sí. Echar sus respectivos desayunos van. Correcto. Ajá. Así es. Mira. A ver. Así es la coxa. Así es que ahí estaban pidiendo su número Luis. Vaya. Vaya. Ajá. Ahí está el número para el que le pidió de Luis. Ahí está el numerito y el de Miguelito. Ya. Fuera. Que lo quieran para contrataciones porque cualquier cosa va. Ahí está. Fuera. Bajo. Ay Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Trabajo extra. Ajá. Sí. Está bien. Hay que buscarse Juan. Hay que buscarse Juan. Hay que buscarse de todas maneras. Así es la cosa. Bien volado. La guardándole ya para mañana pues. Pues sí. ¿Y esto lo comen las gallinas? Es muerto. Las coquechas, los patos, los chumpes. De todo. Las gallinas. Todo viene. Ajá. Sí. Ya van a venir por aquí. Sí. Ya van a venir a la pausa. Son los chuchos de chayas. Ah. Y vos sola. El trago que eres tú. También. No me pico. No. Así es muchachos. Entonces estos bichos ya terminaron. Y ahorita ya van para afuera. Todas las vacas. Miren. Ahí va la Carmencita. Que ya se está aliviando de la pata. Ya no. Ya no. La tiene bien vacunada Miguel pues. Ah. Ya la tiene bien vacunada Miguel. Pues sí. Ajá. Ya se va a curar. Sí. Sí. ¿Qué pasa Luis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Ya está listo. Esas sí son. Así les gusta ellas. Es que hay cajas cayendo o vas a la pobrecita y en las piedras que hay. Fuera niñal. Es que da patoja también. Es que da patoja también ¿Vas? Para todos los chuchos. Ah. Ajá. Por el agua eso. Por los charcos. Así es muchachos. Así es muchachos. Ajá. Es que vayan babosas. De todas maneras. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta esta serie de vídeos. Hoy. Vamos a grabar otro día. Tal vez vamos a ir al kilo. Ahora. O tal vez vamos a ir al potrero a grabar. Ah, en vivo. Dijimos que íbamos a hacer un en vivo. Ya lo vamos a anunciar. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a anunciar. Anunciarlo. Lo vamos a las 10. Vaya. Mañana vamos a tener el lote. Sí, es que está muy tierno. Está muy tierno. Así es que estamos, muchachos. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces te queremos llegar. Dios que los bendiga a todos y gracias.